Ayúdame mi amigo estoy sufriendo Mi vida se ha llenado de tanta confusión Me siento infeliz entre sus besos No está como decirle que ya no me siento amor Y no quiero ganarla No quiero quebrar su corazón Ella me juró que le hago mucha falta No tengo derecho en la cima de un beso Dile la verdad que ya no se te está Eso es imposible, yo no puedo hacer Ya no me dice que sigas fingiendo Es una locura a este maldito cuadro Dile la verdad que ya no encuentras calma No quiero ganarla decir lo que piensas Al final cuando todo va a pasar Será lo mejor que trate a agradecerlo Dile la verdad ¿A quién andas con mentiras? Tú digas de la verdad Me siento infeliz entre sus besos No sé cómo decirle que ya no siento amor No quiero ganarla No quiero quebrar su corazón Ya me he jurado que le hago mucha falta Ya no tengo derecho en la cima de un beso Dile la verdad que ya no se te está Eso es imposible, yo no puedo hacer Ella no merece que sigas fingiendo Es una locura a este maldito cuadro Dile la verdad que ya no encuentras calma No quiero ganarla decir lo que piensas Es el fin del mundo todo va a pasar Será lo mejor tendrás que agradecerlo No quiero ganarla decir lo que piensas Bueno si mis amigos sigue el ambiente No quiero ganarla Gracias por ver el video.